Entonces, ahora estamos calentando agua para preparar el estuco, y el estuco lo vamos a hacer con cola de conejo, con los ingredientes, los aditivos que os hemos explicado anteriormente, y para hacer el estuco necesitamos sulfato de cal, para hacer el yeso. Entonces, aquí tenemos la cola de conejo, que ya es una gelatina, y lo que vamos a hacer es echar, pues, ¿veis? Está en su forma hidratada y fría, que es dura, elástica, y esto es lo que va a aportar esa rigidez y estas propiedades al estuco. Bueno, calculamos más o menos el estuco que queremos, y lo calentamos. Esperamos unos minutos a que esté caliente, y cuando esté caliente le vamos a añadir bien el yeso. Al calentar la cola, ya veis que se está haciendo líquida, necesitamos que el baño María, necesitamos que no hierva, o sea, necesitamos un agua que no llegue a hervir, por eso es el calientaleches. Funciona mejor que un hornillo, que algo eléctrico, porque así controlamos mejor que no hierva el agua. Bueno, pues ya tenemos la cola, y ahora lo que vamos a hacer es calentar, y lo vamos a ir calentando para que no pierda su calor. Y es irle echando el yeso hasta saturación, y lo que vamos a hacer es colarlo, pues simplemente es echarlo, y en este caso lo vamos a colar, depende de cómo esté el yeso hace falta colarlo, ¿no? Y es saturarlo, tiene que llegar, el yeso se va viendo que va subiendo el nivel hasta que se satura. Yo voy haciendo así, que vaya cayendo, y entonces es importante no remover el yeso por dos cosas. Porque así voy viendo cómo se va colmatando, y si lo voy removiendo no lo vería. Y segundo, porque al removerlo le incorporo aire, y ese aire luego se queda manifestado en pequeñas burbujitas que son muy antiestéticas a la hora después de conseguir un buen asiento para el dorado, o para una policromía. Veis ya que empieza, bueno, que ya hemos saturado, quedase poquito, que ya está en esta montañita. El yeso mate es un yeso que está hidratado. Veis que ya tengo la montañita, y veis que he podido quitar grumos también, o bolitas. Ahora lo que hago es la reparto. La reparto y voy a calentar. Pues aquí lo tenemos mezclado, pero no agitado. Y si lo mezclo más, moviéndolo... ¿Veis que sale alguna burbujita? Bueno. Pues esa burbujita se quita, esas burbujitas salen dando golpecitos. Tenemos el estuco. Viene bien que sea un bote de barro para que conserve más el calor, y no hay mucho misterio. Ahora es empezar a extender. Veréis que es traslúcido al principio y luego es muy cubriente. La pincelada no es pintura. Hay que extender y hay que cubrir. Y en distintas capas, con distintas direcciones. Otra manera también de quitar todas estas imperfecciones que se crean con el papiro, es echarnos el estuco en la mano. Así perderá humedad. Y podemos emplastecer... Bueno, tardo un poquito en perder la humedad. Y es una manera de emplastecer las zonas más como esa ahí. Una vez que tenemos el estuco aplicado y seco, o bien entre capa y capa, o bien al final, en función de la textura que haya quedado con la pincelada, pues hay que lijar. Entonces, para lijar, os hemos comentado antes que se utiliza cola de caballo. Cola de caballo es esta planta y se utiliza el tallo seca. Es una planta verde. De la cola de caballo, quitamos un trozo, cortamos longitudinalmente. Le podríamos quitar el sobrante. Podemos cortar transversalmente, pero no. Entonces, por la parte interna... Pues esto, este concepto de papel de lija es el mismo que utilizaban en la antigüedad, que era lino, un trozo de lino, al que se le ponía encima, simplemente entre la tela y la pieza a lijar, se le ponía arena, arena bien finita, dependiendo de la granulometría que era la clave para sacar una u otra textura, pues con arena y la tela lijabas, que es lo mismo que conseguiríamos hoy en día con las distintas granulometrías. Si vamos cambiando, pues vamos obteniendo una finura diferente. Pero es que además con el estuco se puede hacer una técnica que se llama pastilla, que consiste en gotear estuco sobre una capa de estuco ya preparada para recibir estas gotitas de estuco, que darán un volumen y una decoración especial. Para ello, tenemos que dibujar los diseños que queramos componer. Nosotros, como estamos haciendo una reproducción, lo que hacemos es copiarlos. Pues bien, haremos como hacían los egipcios. Primero, marcarlo con una línea roja y después, si nos hemos equivocado, con una línea negra. En el caso de los egipcios, los aprendices marcaban con la línea roja y el maestro corregía y reorganizaba con la línea negra. Nosotros hemos probado dos técnicas. Una moderna, que en teoría es más práctica, más rápida de utilizar, que es con un, como veis, un expendedor, digamos, de tipo para cremas de cocina, que se puede calentar muy bien en nuestro calentador y así podemos ir dibujando las líneas, como podéis ver que estamos haciendo aquí en el taller. Y también hemos probado con esta técnica, más de arqueología experimental, en la que nos hemos construido una bolsa de cuero con un palo para poder sujetarlo como si fuese un pincel o, bueno, un lápiz, digamos, en la que hemos puesto una cánula para que vaya administrándose el estuco y poder ir haciendo estas formas como de joyería. Una vez caliente, también en el calentador, podríamos hacerlo al baño María, pues pasamos directamente al estuco para irlo dejando en el dibujo. Ir haciendo estos dibujos, estos jeroglíficos, que parecen, eso, un trabajo de joyería. Una vez que después, acabemos dorándolos. Esto en italiano se denomina pastiglia. Aquí vemos como poco a poco se va construyendo el dibujo. Una vez que tenemos la pastiglia, pues vamos a embolar las partes que vayan doradas. Embolar significa dar una capa de bol. El bol es una arcilla roja que hay que mezclarla también con una parte pequeña de cola al uso, la misma proporción de agua y un chorrito de alcohol para que se mantenga bien y no se estropee. Tenemos que dar varias capas de este bol, como unas tres más o menos, para que se vea opaco, que no se vea el fondo. El dorado lo haremos con oro fino al agua. Lo vamos a hacer con una técnica que viene de época medieval, desde que el monje Teófilo hace su tratado sobre las diversas artes y entre ellas habla del dorado, del oro fino. Tiene que mezclar y hacer una templa con muy poca cola y mucha agua y un chorrito de alcohol. También para hacer este agua que vemos que está dando en el bol para luego, con lo que se denomina polonesa, poner el pan de oro, una vez cortado en el pomazón. Lo que tiene Jesús en la mano izquierda es el pomazón, que es donde corta con el cuchillo los panes de oro. Y lo que tiene en su mano derecha es la polonesa, que es con lo que coge el oro y lo aplica. Eso que tiene es un pequeño pincel para aplacar el oro y que se pegue bien al bol. También se puede aplacar de otra manera, que es con el algodón, para que se nos quede bien pegado el oro. Ahora viene el bruñido, que se realiza con un ágata, con una forma especial para poder llegar a todos los rincones de la pieza dorada. Esto se realiza cuando el dorado ya está bien seco y se demuestra que está bien seco cuando, al golpear con el ágata, suena como un ruido metálico. Alfred Lucas documenta la utilización de dos tipos de dorado, uno con lámina gruesa de oro de varias décimas de milímetro y un segundo tipo de dorado utilizando delgadísimas láminas de oro del orden de milésimas de milímetro de grosor. El grosor de esta delgada lámina de oro que Lucas ha encontrado en las decoraciones doradas mediante la técnica conocida como dorado al agua, y que aquí estamos viendo, varía entre aproximadamente 90 y 10 micras, es decir, entre 90 y 10 milésimas de milímetro. Y su superficie era de unos 8,5 centímetros cuadrados. Esta delgada y cuadrada lámina de oro fino está compuesta en el caso de Nespamedu por un 98% de oro y un 2% de plata, y se conoce como pan de oro fino. El pan de oro de la antigüedad podía llegar a ser más grueso que el que hoy en día se utiliza, que es entre 0,5 y 0,1 milésimas de milímetro, y de una superficie de 8 centímetros cuadrados. Pues ahora vamos a hablaros de cómo preparar el color, la pintura. La pintura necesita un aglutinante, que otra vez vuelve a ser la cola de conejo, y un pigmento. El pigmento, voy a ir calentando mientras os explico cómo hacerlo, pues para una cantidad de pintura que queramos, por ejemplo esta cantidad, que va a ser el líquido final, se le añadirá un alfeste caliente, lo calentamos otra vez al maño mariar, se le añadirá el pigmento. Pigmentos tenemos muy rápidamente, la mayor parte de los pigmentos que vemos aquí en esta máscara son óxidos de hierro, pero por ejemplo el azul, esos óxidos de hierro los hay de muchos colores, hay amarillo, negro, rojo, y de pigmentos de otros colores que no son tierra, que son pues el azul o el verde, pues tenemos este tipo de azul. Este azul es un sintético de ahora, pero es que es el mismo color, el mismo resultado de un pigmento o color que utilizaban los antiguos egipcios, que de hecho se conoce como azul egipcio, y si veis aquí en la etiqueta, es venenoso. Pigmentos venenosos en la antigüedad había unos cuantos, había bastantes, desde el blanco de plomo, que no utilizamos hoy en día, está prohibidísimo, al rojo de mercurio, que es el cinabrio, que es sulfuro de mercurio. Entonces, muy rápidamente deciros que el azul egipcio, que fue muy utilizado y se comercializaba en bolitas, fue el primer pigmento sintetizado por el arte, o para confines artísticos. Es un pigmento que fundamentalmente es un carbonato de cobre con silicio machacado y cocido. Se conoce como también frita egipcia. Bueno, ya tenemos la cola caliente, y lo que vamos a hacer es añadirle el pigmento. Os he comentado que en la antigüedad había el primer pigmento sintetizado a partir del carbonato de cobre, es este azul, de hecho conocido como azul egipcio. Pero como quiera que era venenoso, nosotros lo vamos a sustituir por los pigmentos artificiales de hoy en día, que no son venenosos, que es este azul, es un azul sintético. Y es el mismo color, como si veis el color, es muy parecido. Tiene un poquito, es más vivo este, y el azul egipcio antiguo es un poco más blanquecino. Pues simplemente ahora es, con el aglutinante caliente se añade el pigmento. Esto se conoce como técnicas al temple. Al temple, por varios motivos etimológicamente, bueno, porque hay que atemperar, atemperar térmicamente el aglutinante. Pero también hay colores al temple conocidos con la utilización del huevo, de la yema del huevo en concreto, que también es un aglutinante muy utilizado en la antigüedad, desde Egipto hasta Roma, y por último, uno de los tres grandes aglutinantes, que ya no se conoce como temple, sería el aglutinante a base de cera de abejas. Y esto se conoce como encaustica. Pues bien, aquí utilizamos nada. Es simplemente añadir una cantidad de pigmento hasta que encontremos la saturación adecuada. Ahora, lo vamos a probar aquí en la mesa, que no sé si se ve. Bueno, ¿veis? Ya tenemos... Esto es un color que, en cuanto seque la cola, será estable, es cubriente, por lo tanto es pintura. O sea, que necesita una pintura que sea estable, que tenga poder cubriente, y que se pueda trabajar en cuanto a veladuras, por ejemplo, que se le puedan aplicar procedimientos. Veladuras, rayados... Veis también que, aunque el pigmento es muy... Los pigmentos de hoy en día son muy homogéneos, que es lo que les difere de la antigüedad. También, según uno lo remueve, pues tiene más cantidad o menos cantidad de pigmento. Y sería... Desde aquí hasta aquí hay una diferencia... Puedo hacer... Más saturado, ¿eh? Y que no sea tan rápida la pincelada. Si a este color que tenemos ya, a este temple que tenemos ya, le añadieramos más cantidad de pigmento, tendríamos un color más opaco y más cubriente. Y si le añadieramos más cola, es decir, bajáramos la cantidad de pigmento, lo tendríamos más rebajado como poder cubriente, podríamos hacer veladuras. Y lo mismo haríamos, el mismo procedimiento de utilizar el aglutinante de cola, de cola luso, con un verde, con un rojo. Este es un rojo también sintético, no es el rojo cinabrio. Una vez que tenemos la pintura, pues nos ponemos primero a dibujar, como os hemos dicho, primero en rojo y luego correcciones en negro. Y una vez que ya tenemos el dibujo, lo coloreamos, lo rellenamos de alguna manera. Los egipcios pintaban no de forma naturalista, sino de forma más bien abstracta. Por eso lo que hacían más bien prácticamente era como escribir. Era un dibujo muy descriptivo que luego coloreaban. En la parte de la peluca, tiene una diadema con una imitación de unas incrustaciones de esmalte, que se hacen con estos colores que os hemos preparado al principio. Y en la parte de la cara, los ojos, los hemos pintado con encaustica, ya que las analíticas físico-químicas que se le hicieron a esta momia, bueno, a esta máscara de momia, dieron como resultado una encaustica. En efecto, se utilizó cera para algunas de estas pinturas. Bien, os hemos contado cómo se hace una máscara con lino, cómo se hace una máscara con papiro. Esta última que hemos decorado estaba hecha con lino. Y este es el resultado final, como vais a ver ahora mismo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!